Con este tutorial quiero enseñaros cómo se puede mandar uno de nuestros contactos o cualquier otra persona. Es verdad que podemos escribirlo, podemos escribirlo tranquilamente con nuestro dedito 68345, lo que sea. Pero esa no es la fórmula correcta, digamos, esa no es la opción que nos da WhatsApp para enviarlo sin que tengamos que buscarlo, ponerlo en un papel y luego enviarlo. Tenemos una fórmula que concretamente es una de las opciones de WhatsApp y es bastante sencilla. Ahora, abrimos el WhatsApp. Yo voy a buscar como si una persona que fuera Circe, que es mi otro teléfono, buscar es aquí arriba, ya lo sabéis, en la barra de arriba. Escribo Circe2 y bueno, digamos que es la persona que me ha pedido, ay, mándame un contacto, mándame el número de fulana, de Circe2. Pero, vale, yo abro su WhatsApp y ahí me tengo las cosas que ella me ha mandado. Entonces, ella que soy yo, claro. Entonces, me dice que le mando un número de teléfono y yo puedo buscar el número de teléfono y apuntarlo, pero eso es un rollo. Aquí abajo, en esta barrita, que se ve debajo de donde tenemos las opciones, ahí, que hay un icono que es en forma de un clic, abrimos y al abrirlo nos da una ventana de exploración. Y la ventana de exploración nos dice a nosotros varias cosas, documentos, cámara, galería, audio. ¿Qué es lo que le queremos mandar? Un contacto. Pues picamos en lo azul que pone contacto. Y al picar en lo azul nos va a salir todos nuestros contactos. Y claro, sería un rollo ir buscando uno por uno, así. Entonces, arriba, a la derecha, tenemos arriba a la derecha. Mirad, arriba a la derecha, tenemos una lupa. Se pica la lupa y sale a buscar. Y en buscar escribimos. Y yo quiero buscar a Circe 2, porque le voy a mandar, como es una prueba, el mismo número suyo. Lo cojo y ya veis que al picar sobre él, se queda aquí arriba un redondelito, arriba a la izquierda, con el iconito de la persona que yo voy a enviar el contacto. Luego, solo consiste en bajar y en la flecha verde, aquí a la derecha, se le da ese redondelito. Y ya veis que nos sale el contacto que tenemos que mandar. Nos dice Circe 2, el número de teléfono, que es de España. Bueno, vale, pues ya cuando lo tengamos y veamos qué es el que queremos mandar, abajo tenemos otro redondelito verde con una flechita de enviar. Damos enviar y esa persona recibirá ese número de teléfono. Para que esa persona meta ese número de teléfono en sus propios contactos, solo tiene que abrirlos. Y ahí arriba, veis, dice Añadir contacto. Le da Añadir contacto. Yo lo tengo, no lo voy a añadir. Pero le da arriba Añadir contacto y se quedará el contacto añadido a todos sus contactos que ella tenga. O a toda la gente que los nombres de teléfono que tenga guardados con su nombre, pero con el nombre que nosotros le hemos dado. Ahora sí, si esa persona luego le quiere cambiar otro nombre, porque a lo mejor yo le tengo puesto mi prima, y para ella no es su prima, pues eso después lo haremos en otro tutorial.